¿Qué es la Virgen de la Caridad del Cobre? Pero de estos santuarios la mayoría están cerrados y hay una táctica maravillosa de Dios que es que ya que estos grandes santuarios que oxigenan están cerrados, bueno la Virgen junto al Señor Jesús quieren que nuestros hogares estén abiertos y allí sea el tiempo para poder fortalecernos. Yo te invito a algo parecido a lo que tenemos aquí, que en tu casa tengas un lugar sagrado, una imagen de la Virgen y del Señor, tengas la Sagrada Escritura, etc. Y allí ojalá todos los días tengas un momento de encuentro, de renovación, de oración y de acción para vivir con creatividad y nobleza este tiempo que Dios nos ha colocado al frente. Que en ese espíritu del Señor la Virgen nos acompañe, que nuestros hogares sean lugares sagrados, sean santuarios. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.